Buenas noches al auditorio de Enlace México, les habla Jorge Mujica desde Chicago. Dice Donald Trump, el Trumpas, que él es inmensamente rico. Tal vez la declaración es para hacer pensar a la gente que es un político o se convertiría en un político que no necesita corromperse, que no necesitaría acudir a ninguna actividad criminal para hacerse rico, porque ya lo es. Al contrario, los criminales obviamente somos nosotros, empezando por los mexicanos y siguiendo por cualquier minoría que se le ocurra el día. Pero últimamente han venido a dar a luz los detalles de cómo esa riqueza y esa fortuna se hizo. Y la historia comienza con su abuelo, Frederick, que en 1880, cuando no se necesitaba ni visa, ni había puentes fronterizos, ni aduanas tampoco en los Estados Unidos para entrar, llega, se hace ciudadano estado estadounidense y se establece en la ciudad de Seattle. Ahí renta un pequeño restaurante que se llamaba Perro del Charco, que tiene un letrero en la planta baja que dice, cuartos privados para señoritas en la planta alta. Esto es un eufemismo. Lo que quería decir en realidad es que había cuartos para pasar un rato con alguna señorita que ya no era tan señorita, es decir, un burdel. En vez de restaurante, simplemente era un burdel. El burdel operó durante todos los tiempos durante la carrera del oro, cuando se descubrió oro por todos lados, desde California hasta Alaska, y miles de personas se dirigieron a la costa oeste de los Estados Unidos para tratar de explotar ese oro. Esa era la población a la que servía el burdel de Frederick Trump. Particularmente en las montañas de Montecristo se descubrió una gran beta de oro y entonces Trump se movió de Seattle a las montañas de Montecristo. Llenó un certificado falso de una mina que ni siquiera existía, consiguió subsidio y puso otro burdel, mucho más grande, para servir obviamente a los mineros de Montecristo. Esta ciudad se volvió una ciudad fantasma en pocos años porque la beta no era tan grande como había aparecido al principio, pero con muy buen tino comercial, Trump cerró su burdel antes y en vez de tener un solo burdel establecido, se dedicó a poner burdeles ambulantes que servían a la gente que iba precisamente desde Seattle todo el camino hasta Alaska cruzando Canadá. La policía montada lo agarró, lo declaró persona non grata y lo deportó a su natal Alemania porque era efectivamente ilegal en Canadá en ese tiempo tener burdeles y mucho más burdeles ambulantes. Una vez en Alemania, otra vez le quitan la ciudadanía a Frederick Trump, se la quitan porque ni siquiera había pagado ningún tipo de impuestos ni tampoco había servido en el ejército y entonces Alemania lo deporta al país donde sí se le reconocía su ciudadanía en los Estados Unidos. Ya aquí en Estados Unidos nace su hijo Fred, que es el papá del Trumpas de ahora. Y ese señor consolida la fortuna de su abuelo a la muerte de su papá, a la muerte del señor. La consolida creando los famosos supermercados de autoservicio. Antes iba uno al almacén donde estaban las viviendas y pedía en el mostrador que le sirvieran tal o igual cosa. Pero Fred Trump, el papá del Trumpas, despide a todos los trabajadores y crea el concepto del autoservicio. A la muerte de Fred Trump, la fortuna era entre 400, 300 y 400 millones de dólares. De ahí es de donde viene lo inmensamente rico del Trumpas. Ahora que anda tratando con esa riqueza de comprar la presidencia de Estados Unidos, habría que decirle que cheque un poquito más su historia antes de andar acusando a alguien de criminal y se muerda la lengua. Muchas gracias. Buenas noches.